Tu hija debería de estar agradecida porque no se merecía. Entonces te pido por favor. Mi hija le hizo el favor al corriente de Manolo. En lugar de venir a hacer pancho, lo que tienes que hacer es pagarme el dermatólogo y el tratamiento que me gasté y toda la lana por culpa de la cadena chafa esa que le regalaron. ¿No estás bien de la cabeza? Yo no voy a pagar absolutamente... ¡Claro que sí lo vas a pagar! ¡Ey! ¡Pígale, pígale! ¿Qué pasó, güey? ¿Y por qué le da? ¡Y dos galletadas! ¡Ay, no! La primera me la puede dar. Porque, bueno, fue así de imprevisto. Pero la segunda... ¡Ay, no! Le da un puñetazo. ¿Qué? ¿El esposo de qué? ¿El esposo de Concha? Ok. Ah, se llama Concha la tipa. Pero es que Concha es su madre la tipa esa de mierda esa. Tranquilízate, hijo. Eso no es real.